Buenos días mis queridos suscriptores de Lucy y Henry SB ahorita ya desde las 6 de la mañana estoy esperando a ver si sacan a Ruth y a Joel porque ahora les toca audiencia mi gente audiencia a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón entonces aquí como ustedes saben no es permitido grabarles a ellos cuando salgan así es que estoy aquí porque Yulisa me llamó a las 12 de la noche que me iba a ver aquí, pero ya le hablé, le escribí y ella no contesta así es que aquí estoy, voy a ver de aquí a las 9 a ver si ella regresa porque si regresa a este lugar es porque va a esperar que saquen a la mamá y a Joel de aquí para llevarlos a Isidro Meléndez, ahí van a ser juzgados y este por el jueves, ahí les han dejado la audiencia a las 9 de la mañana este día jueves, jueves 21, así es que está, yo siempre dije que iba a ser la audiencia el jueves no sé por qué algunas personas inventaron el viernes, pero no la audiencia va a ser hoy jueves a las 9 de la mañana estoy esperando que llegue Yulisa para hablar un poco del caso qué información tiene ella, anoche me escribió, me llamó como a las 12 de la noche diciéndome Lucy, quiero que esté allí cuando saquen a mi mamá y a Joel entonces estoy esperándola a ver qué dice Dios aquí, cómo va a salir este caso de ellos gracias a Dios me pude levantar temprano ya que me dormí ya casi a la una porque estuve hablando con ella mucho y entonces no sé qué situación va a pasar después de todo esto a mi gente, espero en Dios que todo salga bien ahí está donde la gente se aproxima a preguntar por sus personas que van a ir a audiencia ahora yo estoy esperando a Yulisa, ya dije estoy esperando a Yulisa ya que ella me habló como a las 12 de la noche que estuviera aquí esperándola a ella para ver si yo también iba al juzgado donde la van a juzgar a ella así es mi gente linda, yo me levanté a las 6 de la mañana para venir a hacer este video no sé por qué Yulisa no ha llegado pero espero en Dios que va a llegar pronto yo sinceramente no sé dónde ella vive pero aquí están sacando ya la gente que va a tener audiencia ahora no sé cuánta gente va a ir a audiencia ya que es un montón de gente que se está aproximando a la ventanita para preguntar si las audiencias a qué horas empiezan y todo eso aquí estamos ya desde las 6 de la mañana a ver primeramente Dios que todo salga bien para Ruth y Joel no es que les esté como se dice asolapando nada pero yo no le deseo ese mal a nadie mi gente Dios está con ellos y Dios sabe lo mejor por qué hicieron eso y yo no soy Dios para juzgar a nadie mi gente así es que por eso es que aunque digan las personas que me juzgan a mí por andar en esto pues que lo hagan vean si ellos no tienen pecado pues que tiren la primera piedra eso es lo que se dice en estos casos vean pero mi gente linda espero en Dios que nadie me juzgue porque mi corazón es grande y si pudiera ayudar a cualquier gente que estuviera en ese caso pues yo lo haría créanme lo que lo haría porque nadie le desea mal bueno yo en mi caso no le deseo mal a nadie mi gente ya que no está en mi corazón desearle mal a nadie mi gente porque la verdad de las cosas es que hoy le pasa eso a ellos mañana quien sabe a quien así es que todos los que van a ver este video dejen su like suscríbanse al canal de Lucy Henry y dejen su like siempre va en el nombre de Dios que todo le va a salir bien espero que Yulissa ya después se sienta bien y que Gustavito pues el niño que me da tanta pesar no no lo veo a qué hora va a venir porque yo le traía aquí un suborrito para el frío así es que usted también está esperando a alguien para también lo van a juzgar ahí para el penal no para la casa ah para la casa qué bueno lo felicito que ya va para la casa es una gran bendición de Dios que ya salió de eso ojalá primeramente Dios hola y hoy lo van a dar a usted no saben si lo trajeron no dan detalles ese es el problema ajá pero primero Dios vea que salga hoy como le dijeron vea ay Dios ay Dios usted se ha quedado nomás esperando ojalá primero Dios salga vea ajá bueno mi gente ya oyeron aquí hay mucha gente esperando que traigan a su persona que está detenida verdad nadie es culpable hasta que no le comprueben vea así es que mi gente no juzguen solo hagan una esperita primero Dios bueno si ella este alguna razón tuvo para hacer es lo que hizo la Ruth dijo él vea así es que espero en Dios todo le salga bien y pues Gustavito pues siempre nosotros siempre estamos tratando de apoyarlo a la Ruth y a Gustavo y a Yulisa y a Joel